Adiós. Alberto Fujimori, héroe de la paz corea en sus seguidores tras la noticia de la muerte del expresidente peruano. Fujimori, aquí en imágenes de 2018, llevaba tiempo enfermo. Murió como consecuencia de un cáncer de lengua. Yo sé que millones y miles de peruanos a nivel de toda la costa, la sierra, estarán llorando. El hombre cambió la historia, cambió el destino del Perú, en lo que estamos viviendo hoy día. Aunque Fujimori siempre contó con un grupo leal de seguidores en Perú, fue una figura profundamente divisiva en la política del país. Hijo de inmigrantes japoneses, inició su carrera política como un outsider, obteniendo inicialmente el respaldo de sectores de la izquierda. Sin embargo, una vez en el poder en 1990, implementó amplias reformas neoliberales, incluyendo masivas privatizaciones, destinadas a controlar la hiperinflación que afectaba gravemente a la economía peruana. A lo largo de su década en el poder, Fujimori adoptó un estilo de gobierno cada vez más autoritario. El problema del terrorismo era algo insoluble, considerado en esa forma difícil el problema, pero con la estrategia que aplicamos, utilizando el Servicio de Inteligencia Nacional, una legislación especial, es decir, una estrategia general, se fue resuelto. Más tarde llegaron las acusaciones de utilizar escuadrones de la muerte en su lucha contra estos grupos insurgentes. La indignación popular fue en aumento. Las protestas estallaron cuando salieron a la luz los escándalos de corrupción de su gobierno, lo que provocó una crisis política. Aunque Fujimori huyó del país, más tarde regresó y fue encarcelado en 2009 por violaciones de los derechos humanos. Durante su reclusión, su salud se deterioró, lo que finalmente llevó a su indulto y liberación en diciembre pasado. Incluso se planteaba la posibilidad de postularse nuevamente a la presidencia. Solo nueve meses después, Alberto Fujimori ha fallecido, dejando un legado político que seguirá dividiendo a Perú.